La temporada 19 ya ha finalizado, estamos ahora mismo en off-season y parece ser todo apunta a que antes de Axie Infinity Origin, las batallas V2 barra V3, vamos a tener una temporada más. Yo estos últimos días he estado viendo a gente que sabe más que yo, que considero que sabe más que yo, gente como Rohan, gente como Indes, gente como Sarraf y demás, viendo los balances que ellos proponían, yo la verdad es que la gran mayoría estoy de acuerdo y en este vídeo os voy a traer mi punto de vista. ¿Qué cartas creo que se van a bufar y qué cartas creo que se van a nerfear? A pesar de que también creo que no va a ser un balance demasiado grande, ya que sobre todo después de esta temporada, esperemos, van a llegar las batallas V2 barra V3. Y la verdad es que bajo mi punto de vista una gran crítica que se le puede hacer al equipo de Axie Infinity, voy a cambiar la pantalla, es la mezcla de señales que nos dan. No es posible, no se puede hacer un plan a medio plazo si nos dan señales hacia un lado y hacia el otro. Por un lado tenemos a Psychout diciendo, Axie Origin, lo estáis viendo en pantalla, está funcionando perfectamente o está avanzando de forma decente, simplemente falta que se pula un poquito. Es decir, da la señal como que está cerca, que está a punto de caer. Y por otro lado tenemos a Gijos diciendo, oye, os paso por aquí una hoja de balance para que nos hagáis vuestras propias propuestas de cara a la temporada número 20. Por lo tanto, al mismo tiempo nos dan a entender que la temporada 20 va a tener lugar con las cartas actuales. La verdad es que durante la temporada 19 el meta ha ido evolucionando poco a poco como es normal, al principio parecían que los venenos estaban muertos, luego al final se ha llevado bastante veneno con fútbol, con Twintail y demás, bastantes peces o mechs con arco. Y son cartas que yo creo que se van a tocar, creo, repito, creo que el parche de balance de la temporada número 20 va a ser bastante previsible. Al final sabemos, por ejemplo, que cartas como arco están muy fuertes para el daño que hacen y la utilidad que tienen. Cartas como Hare, cartas como Twintail, cartas como Fúrbol, por ejemplo, sabemos que están demasiado fuertes. No puede ser que un mech con Fúrbol y con Twintail haga 600 de daño a una planta con 2 de energía. Por lo tanto, aquí va mi propuesta de lo que yo creo que van a nerfear o al menos lo que yo nerfearía y bufearía de cara a la temporada número 20. Repito, no son muchas cartas, no es un cambio de balance muy exagerado porque entiendo que va a ser la temporada final y tampoco vamos a hablar de cambios de mecánicas muy exagerados porque no creo que el equipo quiera ponerse manos a la obra a rediseñar ciertas cartas simplemente para una temporada. Por lo tanto, nerfeos que yo haría en este caso, cartas que están demasiado fuertes y que creo que nerfeándolas un poquito, mi objetivo es nerfearlas un poquito para que las batallas tampoco sean tan rápidas. Estamos en un meta ahora mismo donde se ve muchísimo agro, se ve muchísimo pájaro, pez con arco y demás y la mayoría de batallas llegan a ronda 5-6 y no más. Así que aquí van las cartas que yo nerfearía, comenzamos con arco. Repito, lo he dicho anteriormente, es una carta que para mí está muy fuerte, no la tocaría mucho. De 150 la bajaría a 90-50, le bajaría 10 de daño simplemente. Es una carta que tiene mucha utilidad, que puede hacer que ataques más rápido que peces, que pájaros, dependiendo de la composición que lleves y al mismo tiempo es un daño antitanque poderoso y al mismo tiempo da bastante escudo. Por lo tanto, creo que una bajada de 10 de daño es algo considerable sin sacarlo del meta, que tampoco es la intención, simplemente que el meta se pueda abrir a más tipos de variante. Lo mismo con hare, vemos cartas, como decía Rohan por ejemplo en su análisis, vemos pájaros con hare porque la carta está tan fuerte que es mejor meter hare y sacrificar velocidad, a lo contrario, quedarte con 61 de speed. Yo le bajaría 10 de daño, de 120-30 a 110-30. Es una carta con bastante daño, daño tipo bestia, es daño antitanque y al mismo tiempo si atacas primero, si se lo pones a un pájaro por ejemplo, que la probabilidad de que ataques primero es elevada, al mismo tiempo digamos que aumenta ese motor de robo de cartas y es una auténtica barbaridad. Fúrbol y Twintail son dos cartas que ahora mismo están muy fuertes, yo le bajaría 5 de daño a cada una. Fúrbol es, perdón, Twintail es una carta coste cero tipo bicho, daño antitanque, que a una planta simplemente le puede hacer 100 de daño con un coste cero, me parece algo exagerado. Yo le bajaría 5 de daño, al final ese ataque doble pues serían como 10 de reducción de daño y Fúrbol más de lo mismo, de 40-30 le pasaría a 35-30. No es una bajada muy exagerada, pero que tampoco sea tan descarado el daño que hace. Repito, la idea de mi propuesta es simplemente no sacar las cosas del meta, simplemente intentar, como es un parche de balance, balancear las cosas un poquito. Y hablando de balancear, también tenemos Pocky que se ha visto bastante en composiciones con doble bicho y atrás un pez con Pocky por ejemplo, o un mech con Pocky, pues le bajaría 10 puntitos de daño. Pocky si tiene el buffo de bichos mete bastante fuerte, si no también mete bastante fuerte a Axis tipo tanque, tipo reptil, planta o Dusk. Indes por ejemplo proponía en su vídeo que Pocky o que el bonus de Pocky, el bonus de daño solo estuviese activo si los bichos que buffan la carta estuviesen vivos. Si me parece una buena propuesta, creo que es cambiar demasiadas líneas de código para lo que queda. Entonces creo que el cambio simplemente sería bajarle un poquito de daño y al menos esta temporada número 20 pues salvamos un poquito la situación. Parasite y Sandal, dos cartas tipo bicho. Yo Parasite he decidido bajarle un poquito el escudo, estamos hartos de ver composiciones de doble bicho en elo medio o alto, con bicho del discard de toda la vida y creo que Parasite es una carta que 50 de escudo ya hace bastante. Con ese discard yo creo que le bajas un poquito de escudo y haces un poquito más débiles a los bichos en este caso. Y Sandal es una carta que ante bichos mete una auténtica barbaridad, ante tanques también mete bastante fuerte, son 110 y 50 de escudo, yo le he bajado 10 de daño, de 110 y 50 a 150. Y Pupae que es otro coste cero que se ha visto un poquito eclipsado con Twinter en este caso, también le he bajado 5 de daño. Luego tenemos Graveland que yo creo que es una carta que está rota, pero no rota porque no se pueda ganar bajo ningún concepto, siempre hay composiciones que le pueden ganar, pero rota porque rompen un poco la magia del juego. Al final, un uno contra uno al final de la partida, si el rival tiene Graveland, su trabajo es simplemente spamear esa carta y es una partida bastante frustrante para todo el mundo. Por lo tanto, yo le cambiaría a que bien la tengas que combinar con otra carta, con otras dos cartas, o bien la tengas que jugar en cadena. Creo que en cadena la mataría un poquito, pero al mismo tiempo es que creo que sería saludable para las partidas en general. Caterpillar, una carta que a mí me gusta bastante, es una carta que pega fuerte tipo bicho, 100 de daño, 50 de escudo y el caso es que mete miedo, un miedo a aquellos objetivos que estén escudados, es decir, que tengan escudos después del ataque. Me parece una carta con una mecánica interesante, pero yo la haría algo más poderosa y tal como por ejemplo ha sugerido Indes, yo le metería dos miedos en vez de uno. Tú tienes que tomarte el trabajo de calcular cuál va a ser el escudo que se va a poner el rival y atacar en consecuencia para intentar quitarle daño, pero mantenerle el escudo y al mismo tiempo tu recompensa se va a ver incrementada con dos miedos tipo cute bunny en vez de uno. Lagging es un coste cero que ha pasado totalmente al olvido, sí que es cierto que lo vemos en copas más bajas con los termis y demás, pero es que a los termis le tocaron el chomp, perdón, le tocaron también el lagging. Lagging sí que lo subiría, le daría más protagonismo para intentar competir con otros costes. Cero, así que de 30 le he pasado a 40 de daño. Cactus es una carta que yo creo que prácticamente nadie entendió por qué se le bufó la temporada pasada. Yo le he bajado de 115 de daño a 100 de daño, una bajada no muy exagerada, pero creo que mejor ajustada. Y luego tenemos Bidens y Mint, que es una sugerencia que no sé si se la vi a Rohan o a Indes, pero me parece perfecta. Y es bajarle un poquito el escudo a Bidens y subirle un poquito el escudo a Mint, para que al final, digamos, intentar potenciar a Mint sobre Bidens, porque ahora mismo Bidens eclipsa completamente a Mint. Sí que es cierto que, por ejemplo, personajes como Indes y demás, que Indes es el mejor jugador del mundo, proponía que Mint eliminase los debufos a todos los Axis. A mí me parece un poco exagerado. E igual, volvemos a la misma premisa. No creo que un cambio tan grande en la mecánica de la carta sea necesario si sobre todo queda una sola temporada antes de las nuevas batallas. La única carta que realmente le he cambiado la mecánica un poquito, tampoco demasiado, sería Silent Whisper, que es una carta que prácticamente nadie utiliza hoy en día, porque le quitas una carta a un Axis de Mid o de Back, y es una carta que en cuanto se te muere el de adelante no hace absolutamente nada. Yo le bajaría de coste 1 a coste 0, y le bajaría, obviamente, la salud que cura. Es decir, tener una curación coste 0, y en eso sí, curaría un poquito menos. Yo le he puesto 70, podría ser 80, podría ser 60, ya, obviamente, eso es discutible, pero tener una carta de curación coste 0, creo que abriría el meta un poquito a las cartas de curación. Sitake le subiría un poquito más el escudo, por el mismo motivo, intentar subir un poquito el meta de las curas, el meta de que haya un poquito más de cartas de curación, y Strawberry Shortcake, que es una carta que a mí me encanta, es la única coste 2 que tenemos a día de hoy, el problema que tiene es que cura al de enfrente, y si no puede curar al de enfrente, te cura a ti, pero yo lo que haría es que puedes curar al de enfrente, y cualquier exceso de curación te lo daría a ti. Porque ahora mismo, si por ejemplo, tú quieres curar al de adelante, y a ti te falta vida, pero el de adelante está full de vida, o tienes a alguien de adelante, no pasa absolutamente nada, tiras 2 de energía y no pasa absolutamente nada. Así que imagínate, por ejemplo, que al de adelante le falta 50 de vida, a ti te han hecho un backdoor, y te quedan 200 de vida, pues curas al de adelante, y al de atrás el exceso de curación, también se lo metería al propio portador de Strawberry Shortcake. Carrot es una carta que para mí necesita un buffo bastante urgente, desde hace varias temporadas ya, 70-40, yo lo subiría a 85-40, tenemos colas a día de hoy como Hotbat, tenemos colas como Cate, tenemos colas como Hatsune y demás, que son bastante, o incluso Jam, que son bastantes más útiles en el meta a día de hoy, y Carrot es una carta que tiene cierta utilidad, porque puedes robar energías y te rompen el escudo, pero hay que darle un poquito más de poder, porque a día de hoy, quitando escolas y becados y poquito más, no hay mucha gente en el o medio-alto que lo utilice, y en consecuencia también le bajaría un poquito de daño, de 90-85 a Hotbat. Shawl Star es una de las cartas que se cargaron sin entender muy bien por qué la última actualización, yo lo subiría 10 de daño y 20 de escudo, 110-10 a 120-30, Anemona les bajaría un poquito, no tanto como están sugiriendo otros streamers y demás, porque creo que se los cargarían del meta completamente, pero de 80-35 se lo bajaría a 70-30, tiene todavía cierto buen escudo, tiene todavía cierta buena curación, pero no es tan exagerado como tenemos en el día de hoy. Hay una carta que me he dado cuenta que no he tocado, y que debería haber tocado, que es esta, que es Cerast, desde 90-60, yo le bajaría ahora mismo seguramente pues a 80-60, o 75-60 le bajaría un poquito el daño, porque es una carta que está bastante fuerte, y volviendo a la hoja tenemos Perth, que es ese backdoor que tienen los peces, o más backdoor digamos, que ataque al que no hace nada, de 110-20 le subiría a 120-30, 10 y 10 a cada una de las estadísticas, Bonesail de 80-80, que es una carta que está poderosísima a día de hoy, porque oye, si no te pegan, tú vas a pegar 80, si te pegan y te rompe el escudo, tú vas a pegar 80, si quieres con vida, pero es que si no vas a robar una carta, es una carta con mucha utilidad, la vemos muchísimo en el meta a día de hoy, y yo le bajaría bastante el daño, es una carta que puede mantener esa utilidad, ser un Axie tipo tanque y demás, pero que no tenga ese bonus de ataque, que es bastante exagerado. Winhorn, que es ese digamos ese cuerno, que te permite hacer backdoor, o saltar al primer Axie, para atacar al segundo, de 50-10 a 40-10, intentando nerfear un poquito, sin tocar cartas demasiado sensibles, esas composiciones de veneno y demás, y por último, Double Talk, que sufrió un gran nerfeo, la pasada temporada, la bajaron de 80-60, ahora yo la subiría un poquito de 60 a 65. Creo que son cambios bastante lógicos, son cambios sutiles, ligeros, porque es la idea de un cambio de balance, creo que esta temporada hemos visto diferentes tipos de metas, bastante abiertos, sí que es cierto que ha habido una pequeña guerra de backdoor, que hacía el meta un poquito más RNG, un poquito más random, para ver a quién le tocaba el primer backdoor, pero por lo demás, creo que haciendo estos pequeños ajustes, el meta mejoraría bastante, por supuesto, en la sección de comentarios, podéis dejarme lo que consideráis oportuno, qué cambios haríais vosotros, que no he hecho yo, o qué cartas meteríais, que no he metido yo, o en qué, según vosotros, por supuesto, me he equivocado, poco más, un saludo, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!